Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Dete el fondo de mi corazón I wanna wait to a minute every Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Paquito Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Paquito en la Navidad Navidad Paquito en mi Navidad Paquito 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 Paquito